Nos habíamos quedado ahí el diapasado, entonces teníamos que ver, no que oscila, que ya lo hemos visto en la solución, cuando poníamos unas determinadas condiciones iniciales, como oscilaba la carga en el eje Y, el eje vertical, bajo la acción de la gravedad y de la repulsión electrostática. Vale. Pero en este problema nos dice el enunciado que tenemos que buscar para posiciones cercanas a la posición de equilibrio cómo van a ser las oscilaciones, comprobar que son oscilaciones casi armónicas, y entonces determinar su frecuencia, su periodo, todo ahí. Había cogido el día pasado, pues todo donde lo dejé ahí, como ejemplo de oscilaciones no armónicas, más de un péndulo simple. Y habíamos llegado, bajo la acción de la gravedad, la bolita esta M, longitud L, ¿de acuerdo? Habíamos llegado, si este es el ángulo con respecto a la vertical, tal que la ecuación que describía el movimiento, o sea, lo que sale de la segunda ley de Newton, era esto. Entonces os estaba llamando la atención sobre que esto, por supuesto, no es del mismo estilo, no es la misma ecuación que describe un movimiento armónico simple, que en el caso que pusimos, ¿no?, que utilizaba X para la posición del bloque horizontal con el muelle, teníamos esto era ¿de acuerdo? Entonces, de aquí sí sabíamos cuál es la solución. La frecuencia angular de oscilación era esa. Bueno, que estas dos ecuaciones no son la misma. Es obvio, ¿no?, porque aquí tenemos, y es ahí lo importante, tenemos oscilaciones armónicas cuando la aceleración es proporcional a la posición, al desplazamiento, en este caso es la aceleración angular, no es proporcional al desplazamiento angular. Entonces no son armónicas. Sí hay oscilaciones, pero no son armónicas. La posición de equilibrio, bueno, tenemos dos, naturalmente, cero y pi radianas, pero esta es inestable, claro. Es cuando la colocamos hacia arriba, eso, si lo desplazamos un poquitín, pues se va a alejar de esa posición, por lo tanto es inestable, mientras que si la colocamos aquí abajo y lo desplazamos un poquitín, pues va a tender otra vez a ocupar esa posición. Eso es lo que da la estabilidad de un sistema. Entonces esta es estable, ¿no? Vale. Muy bien. Y si añadimos eso en lo que estábamos, es decir, anda, ¿y cómo podemos pasar para ciertos casos que tengamos una ecuación de este estilo? Bueno, considerando para pequeñas oscilaciones. ¿Qué ocurre para pequeñas oscilaciones en torno a la posición de equilibrio estable? Bueno, significa en este caso que tenemos ángulos que tita va a ser mucho menor que un radial y que en este caso podríamos hacer un desarrollo en serie de Taylor de la función seno en torno a esa posición tita igual a cero lo habíamos visto teníamos el primer término el término de orden cero es cero el término lineal es tita el término de orden dos es cero el término de orden tres es es una función impar lo que se llama una función impar frente al coseno que es una función perdón, eso es me da igual vamos no pasa nada entonces más otros términos bueno, podríamos incluso haberlo visto nos lo ponemos por aquí al final si queréis utilizo tita la misma letra entonces le voy a decir que me lo desarrolle en torno al cero hasta el término de orden en fin 50 esos son los 50 primeros o sea que estamos sustituyendo la función por un polinomio que claro cuanto más cerca estamos de la posición en torno a la cual estamos desarrollándolo más se va a acercar si yo aquí en naranja tenéis el seno y en azul tenéis el desarrollo en serie de Taylor hasta el orden que indica aquí ¿veis? uno o sea línea es decir que yo lo pueda poner el x cero es en torno a la posición que yo quiero ok lo que estamos viendo es naturalmente la recta tangente a la función seno en el punto que yo quiera entre cero y dos mil que para eso lo he programado entre cero y dos mil ¿veis? si yo quisiese uno dice bueno y es ahí gráficamente donde uno mire y dice hombre son dos funciones la recta y el seno son dos funciones totalmente diferentes así salvo que uno solo esté interesado en esta zona del espacio en esta zona es decir para x tita que es lo que el archivo lo tengo con x pues uno dice ¿cuándo se separan las dos? hombre pi cuartos 45 grados y ahí hay una diferencia o sea que cualitativamente uno dice 20 grados más o menos están las dos todavía igual es decir que desde cero hasta 20 grados aproximadamente yo puedo sustituir el seno por tita el seno de tita por tita o en este caso seno de x por x sin cometer un error apreciable claro realmente ¿qué significa el error? ¿qué significa apreciable? ¿qué significa grande o pequeño? claro es el orden en la serie de Taylor que estoy despreciando ¿a partir de qué término estoy despreciando? ¿esos términos son grandes o son pequeños frente a lo que es el valor de la función ¿de acuerdo? entonces realmente es un criterio matemático o físico es decir yo quiero ¿qué porcentaje de error estoy cometiendo? el 1% el 2% es naturalmente restar seno de tita menos tita y dividirlo por seno de tita eso me da en tanto por 1 lo multiplico por 100 me da el tanto por ciento ¿de acuerdo? es decir que por supuesto no son iguales pero hasta 20 grados 30 grados uno puede sustituirlo y el error que está cometiendo es pequeño naturalmente si son muy parecidos el movimiento tiene que ser prácticamente el mismo ¿de acuerdo? y eso es en lo que estamos bueno para que veáis que si yo aumento el orden es decir pero yo quiero algo que se aproxime más más lejos ir hasta 3 pi cuartos con un polinomio bueno hasta ahí va genial orden 7 vamos polinomio como veis ahí si voy con el ratón no estáis viendo como lo tengo programado o sea que nos puede asustar no es difícil ahí tengo atrás atrás ¿de acuerdo? sería una buena aproximación incluso si me voy hasta el término 15 uno diría anda tengo ya el seno está muy equivocado porque ahí solo estoy representando desde 0 hasta 2 pi si pusiese 4 pi entonces veríais como se han separado las dos curvas apreciablemente ¿de acuerdo? o sea es una demostración ¿no? os han enseñado las cálculos series de Taylor ¿habéis hecho dibujitos? o os lo habéis creído que eso funciona bueno si habéis hecho yo también tengo mi dibujo aquí o sea que la demostración esta es gráfica es decir pues eso realmente y en física se usa masivamente por eso lo de las series de Taylor y series de hay otro tipo de series de Fourier que se llama que son muy importantes en física porque claro lo que uno le está interesando por ejemplo en este problema en el del péndulo pues no es a lo mejor cualquier tipo de oscilación sino cerca de la posición de equilibrio de tal manera que entonces la ecuación del movimiento aproximada para pequeñas amplitudes o sea mejor que oscilaciones para pequeñas amplitudes de oscilación entonces tenemos que sería vamos a quitar el aproximado y poner un igual y entonces ya sabemos aquí primero ya en cuanto veo eso sé que son oscilaciones armónicas que la solución pues va a ser una amplitud A por un coseno o un seno da igual coseno o el seno son la misma función desplazada A y delta la amplitud y el desfase son las condiciones iniciales se obtienen a partir de las condiciones iniciales y omega que es la frecuencia angular de oscilación no confundéis nunca la frecuencia angular de oscilación con la velocidad angular tienen las mismas unidades las mismas dimensiones la misma letra se utiliza omega pero en general son diferentes salvo casos particulares como el movimiento circular uniforme que es como nos han dicho quizás en otro momento en otra asignatura antes que es una combinación de dos movimientos armónicos simples ¿no? un movimiento circular ¿os suena eso? esa asignación pero no es ahora el caso para mí es que no lo confundáis porque aquí en este problema es como caen los de mecánica como mosques algo tan básico como esto es la frecuencia angular de oscilación el periodo vendrá dado por dos pi bueno ¿y cuál es? ¡ah! chupado esto es omega al cuadrado fijaos no necesito ya preocuparme ya lo he visto tantas veces es decir que tenemos es decir que el periodo va a ser dos pi la longitud de la cuerda dividida por g la aceleración de la gravedad y ya está va genial ¿y qué tiene esto que ver con nuestro problema? bueno nuestro problema o sea si os dais cuenta vamos a quitar esto habíamos hecho incluso una representación aquí de la fuerza ¿no? la fuerza neta es decir que teníamos ahí en nuestro problema tenemos una ecuación que es la derivada segunda y aquí pues la fuerza neta aquí es la suma tenemos ahí la suma de la repulsión la suma vectorial de la repulsión y del peso proyectado sobre el eje y lo que teníamos esto bueno eso dividido por la masa muy bien es decir que yo veo ahí la representación es lineal la fuerza yo sé que tiene una posición de equilibrio donde la fuerza neta es cero o sea por aquí más o menos o sea en 0,3,0,2,8,7,7 la fuerza neta es cero es una posición de equilibrio además hemos visto que oscila por lo tanto es una posición de equilibrio estable ¿no? bueno pero no es una oscilación armónica simplemente de ver la gráfica para eso tendría que tener una recta una recta de pendiente negativa ¿no? lo mismo que tenía antes esto es la pendiente y es negativa bueno el signo nos dice además precisamente que son que hay oscilaciones si fuese positivo no habría oscilaciones o sea que fijaos que son muy parecidos esta ecuación con un más es muy parecida desde el punto de vista matemático resolverla es se siguen los mismos métodos es lo mismo pensar pero el comportamiento físico es radicalmente diferente ¿de acuerdo? vale o sea que hay que darse cuenta oscilaciones armónicas tengo ahí una recta de pendiente negativa la tengo aquí por supuesto que no bueno salvo que yo me fije naturalmente en zonas muy cercanas a la posición de equilibrio y entonces ¿qué es lo que voy a tener? voy a poder aproximar toda esta curva por un segmento recto y para pequeñas oscilaciones para pequeñas amplitudes tendré un movimiento armónico simple ¿de acuerdo? por lo tanto primero a mano ¿qué preferís? ¿a mano o a máquina? primero lo voy a hacer de las dos maneras a mano vale entonces teníamos aquí la fuerza neta teníamos si me permitís kc cuadrado k q cuadrado y cuadrado menos mg ¿de acuerdo? de tal manera que la posición posiciones de equilibrio o la posición de equilibrio va a ser cuando esto es cero es decir que y tendrá que ser igual esta es la posición de equilibrio la raíz cuadrada de k q cuadrado dividido por mg voy a denotarlo como y su eq de equilibrio vale y ahora voy a hacer el desarrollo de Taylor en torno a esta posición bueno tendremos entonces vamos a llamarle bueno voy a poner término de orden cero o sea que tengo esta función ¿no? término de orden cero ¿cuánto vale el término de orden cero? en la en la posición de equilibrio ¿eh? no que no te he oído perdón aquí no hay ningún tita vuelvo a repetir estoy voy a hacer sustituir esa curva que habéis visto que he dibujado ¿no? con matemáticas la voy a sustituir por una recta ¿de acuerdo? por un polinomio para ello voy a hacer el desarrollo en serie de Taylor si me quiero una recta nada más hasta el término de orden uno ¿de acuerdo? en torno a qué posición la posición de equilibrio puedo hacer en torno a cualquier punto pero a mí me interesa la posición de equilibrio porque es en torno a ese punto donde va a oscilar entonces estoy diciendo primero en desarrollo de serie que yo necesito el valor de la función ¿en qué punto? en este ¿cuánto vale? ¿perdón? 0,3 que es lo que me importa eso significa que no lo habéis entendido porque se tarda digamos mentalmente si uno lo ha entendido o sea si yo he conseguido que lo que tarda la neurona en calentar ¿qué es lo que he hecho para las posiciones de equilibrio? buscar que sea igual a cero por lo tanto en la posición de equilibrio la fuerza es cero un cero enorme eso significa que ¿me entendéis? es muy rápido saber o sea esta pregunta es ¿saben? lo están intentando de memoria o están haciendo un esfuerzo por comprender una pregunta tonta ¿no? vale más ahora viene el término de orden 1 hombre si es cero es una recta horizontal pendiente cero ¿no? pero no tiene pinta por el dibujo de que vaya a ser así entonces tendremos que hacer ¿qué es lo que hay que hacer? la derivada de la función o sea que como veis la dificultad es como siempre se han aprendido probablemente lo que es las series de Taylor han pensado probablemente menudo latazo me lo voy a aprender de memoria y como se utiliza f de x pues en cuanto le sacas de la f minúscula y de la x pues están perdidos y aquí estoy con f mayúscula subneto y con la i ¿entendéis? pero por lo demás es lo mismo si uno lo ha entendido es exactamente lo mismo la derivada de la función con respecto a i evaluada ¿dónde? en el punto donde quiero yo eso por i vamos a concentrarnos para escribir intentar escribir mejor más vendría el término de orden de orden 2 un medio ¿no? por la derivada segunda evaluada en el punto por i menos i de equilibrio elevado al cuadrado el término enésimo uno debido por n factorial por la derivada enésima con respecto a i ¿no? por i menos i de equilibrio elevado a n pero como a mí me interesa esto nada más lineal y corto saco el cuchillo y corto es decir que tengo que evaluar cuánto vale esto vamos a cogerlo y a hacerlo por aquí arriba vamos a vamos a con respecto a i menos 2 kq cuadrado y medio por i al q ¿no? ya lo tengo ahí ah, por cierto aquí sí bueno es decir que entonces vamos a coger vamos a agarrar por aquí tendríamos que para pequeñas oscilaciones para oscilaciones para pequeñas amplitudes tendré que la segunda ley de Newton la ecuación del movimiento era i dos puntos igual a la fuerza neta dividido por la masa que no se me olvide la masa que si no la fastidiamos es decir que tendremos aquí un menos dos kq cuadrado la masa al cubo por i menos i por aquí vale voy a permitirme la licencia poética todos esos son constantes de darle un nombre y me sale de las narices poner omega cuadrado todos son positivas por lo tanto no hay problema precisamente con eso pongo de manifiesto que es una todo ello es una constante positiva ¿de acuerdo? siempre y cuando i de equilibrio sea positivo creo que lo es es decir que la ecuación del movimiento es esta ahí uno diría bueno bueno vamos a hombre exactamente exactamente lo que tú nos ponías como un movimiento armónico simple no no es porque tú me habías puesto ¿no? y aquí tengo eso ¿molesta mucho eso? no yo puedo hacer un cambio de variable y si en vez de utilizar i utilizo i menos i de equilibrio ¿cómo es la derivada segunda? si yo derivo esto dos veces es si dos puntos es decir que esta constante porque veis que es omega cuadrado por i de equilibrio es una constante no cambia el comportamiento ¿eso lo habéis entendido? ¿o no os atrevéis a decir no lo he entendido? ¿entendéis? es el momento yo no puedo la callada por respuesta significa que lo habéis entendido puedo pensar lo que yo quiera y voy a tener razón pero sois mayores para y conmigo no tenéis ningún problema para preguntar ¿de acuerdo? lo pensáis ahora a lo mejor lo habéis entendido pero dentro de unos minutos no lo habéis entendido vais a os recuerdo ¿de acuerdo? no se os olvide que tenéis ahí me lo podéis preguntar en cualquier momento vale o sea que si es un movimiento los profes en España algunos que no yo tienen la puñetera manía que siempre me ha desagradado un poco de de darle un nombre a esto incluso de atreverse a preguntar en los exámenes ¿qué es un más? yo siempre me sonriso y siempre lo digo y yo digo ¿y qué es un menos? ¿de acuerdo? siempre pienso en eso porque me parece cosas que no tienen ni pena porque resulta que eso no tiene ningún sentido porque si estoy pensando en la humanidad y yo voy por ahí fuera y pregunto ¿qué es un más? todavía nosotros podríamos pensar en español pero resulta que todos los demás no hablan español ¿no? de movimiento armónico simple entonces si me gusta más que se aprenda uno de memoria ese H-O en todo caso de las siglas en inglés que da la casualidad de que armónico es con H en inglés una faena como lo de cocodrilo crocodile y esas cosas ¿no? fijaros técnicamente como al hablar y uno se trastabilla ¿no? dijo uno cocodrilo y dijo pues a partir de ahí en español la hemos fastidiado bueno eso es una duda es decir que ya sabemos cuál es lo que nos está preguntando el problema o sea que lo único que había que hacer en dos segundos era derivar omega cuánto me salía la derivada de F cuánto me salía menos dos o sea dos fijaos que el menos ya lo tengo por ahí o sea que me quedaba dos K Q cuadrado M es decir que una raíz cuadrada y ya lo tenemos la frecuencia angular y el periodo y voilà ya está el problema liquidado en lo que y ahora la máquina bueno vamos a definir creo que no lo tengo creo que no lo tengo definido por ahí no no lo había escrito que habíamos dicho que era la raíz cuadrada de por M por M por I de equilibrio no de I de equilibrio no por Mg ¿de acuerdo? venga que casualidad por aquí me salía una cosa como esa ¿no? esto está hecho con la fórmula directamente y esto está hecho buscando la raíz como veis o sea que no necesitaba yo tanto aparato para haber llegado a esos resultados pero sí quería para usar el ordenador y que o sea porque hay veces que no queda más remedio que hacerlo con el ordenador bueno o sea que tenemos eso bueno pues nada vamos a por a por el desarrollo en serie de Taylor de teníamos fnet de I no se os olvide ese es un error tan típico poner siempre 0 y aquí la posición de equilibrio no es 0 y hasta que termino si queréis pero basta 5 para que lo veáis aquí está el desarrollo en serie de Taylor hasta el término aquí os da el orden del error de orden 6 hay una cosa que llama un poco la atención uno dice anda el término de orden 0 tendría que ser 0 estrictamente hombre 10 elevado a menos 19 recordad que estos cálculos están hechos numéricamente por lo tanto lo damos como 0 ¿no? que estamos bastante cerquita eh solo quiero hasta el término de orden lineal de orden 1 lineal pues nada ahí genial estupendo hombre si me quito esto que podía quitarlo con la mano copiar y pegar pero si le digo pon eso de una manera más normal ya tengo quita el error desarrollo en serie esto son no solo no solo series de Taylor sino series de potencias en que usaré más con vosotros en esta sinatural cuando veamos dipolos cuadripolos etcétera bien pues o sea que puedo perfectamente darle un nombre a esta fuerza ¿no? porque no es exactamente la misma fuerza fuerza ya que es lineal vamos a ser también fijaos estoy definiendo una nueva cosa para usarla como yo crea conveniente una f por lo de fuerza lineal por lineal depende de i recordad la barra baja y nada es decirle que coja pues la expresión que acabamos de obtener o sea si lo vuelvo a decir que podría ahora es un número bueno como lo que queremos es representarlo podemos cogernos y así trabajo menos vamos a cogernos esta expresión ahí tengo lo que tenía antes un cano pero ahora quiero representar las dos cosas vamos a quitarle el feeling este tenemos estupendo incluso vamos a ponerle si queréis una lista de deseos para reyes voy a dibujar un punto estoy diciendo dibujame epílogo es como en los libros es haz algo más sobre el dibujo al terminar el dibujo si pongo prólogo es al principio del dibujo es importante al principio al final si porque como quizás os cuenten en informática y en eso en estos programas la pantalla es como si fuese poner hojas una encima de otra es decir que si tú dibujas primero algo y luego dibujas algo que lo tapa no lo ves ¿me entiendes? pero bueno en este caso da igual entonces le estoy diciendo una lista porque son dos cosas coge el boli en rojo dibuja un punto de coordenadas coordenadas en el plano dos por lo tanto una lista ¿entendéis? función point que lo que necesita son las coordenadas una lista en tres dimensiones podríamos coger tres pero como estamos en dos dimensiones dos ¿cuál es la el punto que quiero dibujar? pues y de equilibrio cero un poco más grande esto es como coger el bolígrafo un poco más grande así así se ve ¿no? un juego para que os acostumbréis como estoy escribiendo la opción una flecha solo la hago simplemente ya según escogéis el nombre de la opción las opciones donde las tenéis aquí se puede ir aquí vamos a ver podría mirar aquí lo de las opciones pero en los ejemplos tenéis unas cuantas que no todas por ejemplo prólogo no viene pero pílogo si viene los ejemplos os da tiene tantos tantos ejemplos que es imposible casi que encontré que no encontréis algo que tengáis en la cabeza y que queráis hacer vale pero bueno eso es lo de menos yo lo que quería era dibujar la fuerza real y la fuerza lineal un al podía uno hacer un plot otro plot y pegarlos eso se puede hacer pero se puede hacer dentro del mismo plot si quiero dos dos funciones pues naturalmente es una lista de dos funciones ya veis siempre lista bueno si quiero hacer un poco más bonito el orden de las opciones da igual como son dos una y otra una ponemos escoge lo que quieras y la otra queda más bonito eso es lo que yo llamo complicar realmente es la función en sí es solo esto vale es decir que ahora uno mira y dice pues efectivamente lo puedes lo puedes sustituir en este tramo entre esto y esto pues es aproximadamente lo mismo puedo resolver la ecuación aproximada hombre ya sé cuál es el resultado pero para que veáis que lo hace la máquina que no os he mentido voy a decir resuélveme ya veis que falta la n eso quiere decir que me va a dar si tiene el resultado exacto me lo da y que teníamos cuál era la ecuación del movimiento vamos a poner y prima de t igual igual a la fuerza que depende de i y depende de t que no se me olvide lo de la masa la voy a poner por aquí igual dividir masa por aceleración y ahora como eran las condiciones iniciales pues i de cero igual le había dado un nombre arriba y cero y prima incluso podía poner un conjunto que las tenía ya guardadas arriba cuál es la función aquí no le tengo que decir en qué intervalo porque no fijaos que esta es la posición de equilibrio la amplitud de oscilación la frecuencia angular de oscilación podría aquí incluso darle y ahora pues hacer una cosa parecida a lo que hacíamos aquí vamos a poner las dos y uno dice no tiene nada que ver ¿por qué? primero vamos a quitarlo del feeling bottom que eso molesta ¿se parecen? no las dos oscilan sí pero ni tienen la misma amplitud ni tienen el mismo periodo ya veis como rápidamente se separan esta es la exacta y esta es la lineal la aproximada entonces ¿qué hay mal? o sea si todo el rollo que os he contado ¿no? se tendrían que parecer ¿o no? la naranja sí por supuesto porque es un movimiento armónico simple pero la azul te puedo asegurar por eso cambien los datos para que se viese más agudo ¿no? como es suave por arriba claro no son iguales por supuesto si no el desfase tendría que ser cero por lo menos a la vista no lo podréis notar no veo claramente fíjate que antes cuando sustituía el seno de x por x una estaba montada sobre otra y solo se veía un color claro las dejo desde la misma posición tampoco porque no se parecen no 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 o sea la diferencia es ya clara desde el principio ¿entendéis lo que os quiero decir? por supuesto que en un péndulo o sea para pequeñas oscilaciones si hacéis lo que dice José por supuesto que llega un momento en que se separan las dos funciones ¿entiendes? el movimiento pero o sea que lo que dice él no es está no penséis que es una eso si tú esperas lo suficiente por supuesto verás que la solución aproximada y la real pues al no ser exactamente lo mismo pues tienen que el error se va sumando sumando y se van separando pero aquí es que no tengo que esperar nada ya en el primer ya veo como baja hasta aquí ya veo la diferencia entre lo que fijaos que incluso lo que me dice es algo totalmente que no tiene sentido que va por debajo de cero o sea que atraviesa la otra carga eso no es posible ya es empezando por ahí pero ya aquí y ahí incluso si solo me fijas en la parte de arriba entonces ¿por qué no se parece? o ¿qué debo hacer para que se parezcan? o ¿qué es lo que he hecho ahí en el ordenador diferente de lo que has contado? algo hay claro, son diferentes ¿lo veis? eso es no entender la pregunta ¿qué es lo que no he hecho aquí en lo que he contado en la teoría? si la teoría lo que os he contado es cierto los dos movimientos se tendrían que parecer como vamos verlos los dos lo mismo y uno ve claramente aquí que no entonces hay algo aquí con lo que he hecho en el ordenador un pequeño detalle y uno está pensando dice anda pues ha hecho el desarrollo en serie de Taylor efectivamente o sea que nos ha engañado no he hecho no he cometido ningún error adrede para llevaros a ¿me entendéis? o sea no perdón ¿el menos dos? ¿el menos dos? ¿el menos dos? ¿en dónde? ¿en qué fórmula? perdona está aquí todo todo lo que tienes ¿ves eso? es todo esto ¿de acuerdo? ¿quién es? perdona ya a ver entonces ¿qué es lo que no he hecho yo? no ah cachis ya pensaba que lo había pillado me estaba alegrando por dentro por dentro no eso no es 10 elevado a menos 19 o sea os dije en ese momento eso lo podéis ver como un 0 que es 10 elevado a menos 19 pues puedo asegurar que es un error bastante no influye visualmente en nada de lo que podáis ver ahí pero bueno eso quiere decir cuando habéis visto que me he puesto un clac la aproximación animados y así estreno el cuaderno la agenda he hecho el desarrollo en serie de Taylor hasta el término lineal no he hecho nada nada si no hay una contestación clara entonces no hay nada que apuntar es mucho más fácil mucho más fácil es como el alumno siempre intenta ver el profesor siempre está preguntando algo difícil por lo tanto vamos a buscar algo difícil sí es cierto eso es lo que hago yo yo pregunto algo difícil porque como es tan fácil y el alumno siempre piensa lo difícil por lo tanto es difícil para el alumno adaptarse a ver las cosas claras ¿entendéis? es como un por lo tanto uno lo puede ver si me permitís esa broma pues como diciendo sí es difícil porque claro como no me pregunta algo difícil pues es difícil vamos ya no puedo esperar mucho más ¿profesionalmente hemos cogido el primer término o el primer sentido en vez de ¿profesionalmente hemos cogido arriba? no 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 es el término hombre si quiero hacer vamos si quiero ver la oscilación armónica tiene que ser lineal lo tenéis ahí a la vista o sea está ahí por eso está también ahí no creáis a la vista ¿por qué la aproximación de la aproximación teórica no lo hemos que hacer igual en la práctica? yo no veo eso no lo entiendo porque la teórica porque hemos que hacer aproximación no puede dar igual que la práctica ¿en qué? o sea yo he hecho lo mismo yo he hecho lo mismo aquí que ahí pero hay algo ahí que tiempo se acabó ¿dónde está la posición de equilibrio? 0,3 ¿cuándo puedo hacer yo que es cuando hago el término lineal cuando yo puedo sustituir una por otra 0,8 o sea que esta función aquí es igual a esta por supuesto que no por eso os dije una explicación puedo sustituirlo y ahí estaba pensando cuando les voy a hacer la pregunta aquí en esta zona pequeñita cuando las dos funciones fuerza neta y la que estoy aproximando hasta el término lineal pues una y otra pulando son parecidos por lo tanto tendré que cambiar eso vamos a ver si nos hace se han acercado más cada vez más ¿estáis de acuerdo conmigo? ahora ya lo único que puedes decir es todavía no lo pillas por abajo bien del todo pero como estáis viendo los periodos nos estoy clavando cuanto más pequeño lo haga cuanto más cerca de la cuanta más pequeña haga la amplitud cuanto más cerca esté de la posición de equilibrio pues tanto mejor aquí ya veis como está oscilando realmente entre 0.32 0.285 posición de equilibrio sigue siendo la misma ¿os dais cuenta? si ahora pusiese para que os quede más claro ahora le he obligado que el dibujo le intenta hacerlo lo más grande posible pues que empiece en 0 donde tengo la carga entendido y eso es lo que en lo que consistía nuestro problema este archivo salvo que tengáis alguna pregunta entonces Gracias.